Música Bueno que tal amigos de pollito jason Bienvenidos a mi canal Y verdad gracias, gracias por esos comentarios Por esos me gusta Y que chévere parceros, que chévere porque Ya tenemos más de 1600 personas en nuestro canal Que familia tan grande muchachos Y muy contento y muy feliz Por tenerlos a todos ustedes Para las personas nuevas, no olviden suscribirse a mi canal Y bueno parceros Les cuento que partidos de primera línea De la semana 23 Ya la tenemos, si señores En nuestro canal de pollito jason Les cuento que se necesitan 20 mil monedas Muchachos, para hacer todo este desafío Se necesitan 20 mil monedas No sé, esos nombres están saliendo como raros Pero bueno, no sé No sé si a ustedes les pasa lo mismo Bueno, les cuento que Son 20 mil monedas, sí señores Pero para Barcelona Uy, cómo vieron ese partido del Real Madrid-Barcelona Estuvo muy bueno A mí la verdad me gustó muchachos No sé a ustedes Bueno, les cuento Que Barcelona-Real Madrid Me costó 4650 monedas Sí señores 4,650 moneditas La verdad está muy barato Está muy económico En la misma dinámica de siempre Muchachos dirán Pero Jason Pollito Jason siempre habla lo mismo Siempre dice lo mismo Pero pues así son estas marquesinas Nos van a dar un pack de oro jumbo Tenemos 2, 4, 6 objetivos Nos van a dar un pack de oro jumbo Recuerden que en la descripción Voy a dejar los nombres de los jugadores Para que no te compliques No se necesita lealtad Ni posición muchachos Solamente es Comprar a los jugadores Ubicarlos en la plantilla No es nada más La verdad es algo muy fácil muchachos Nos vamos con Teófilo Gutiérrez Un chichombiano Un colombiano Un jugador del Junior Sí señores 450 monedas Vamos con otro colombiano Juan Pablo Nieto Del Once Caldas 250 moneditas Vámonos de España Del Real Madrid Lucas Vázquez Iglesias Pero le pongo por ahí Unas mil monedas muchachos No me va a valer mucho Vámonos con otro colombiano Se me fue la voz A tomar un tris de agüita Rey Vanegas 200 moneditas Vámonos con otro colombiano Sí señores Bueno este ya lo mostré Juan Pablo Nieto 250 monedas Otro colombiano Del Santa Fe Sebastián Salazar 200 moneditas De España Jaime Mata 500 moneditas Vámonos con DFD Defensa Derecho Álvaro Odriozola Y fue comprado Por 1.800 moneditas Andri Andri Lunin 500 moneditas Otro colombiano Eduardo Caicedo Del Deportivo Cali 250 monedas Vámonos con Mosquera Del Once Caldas Elvis Mosquera 250 monedas Y el último De nuestra plantilla Del Deportivo Cali Pablo Mina Y fue comprado Por 150 monedas Vamos a enviar Esto ya muchachos No olviden suscribirse Vamos a mostrar Algunos comentarios Que me han hecho En algunos videos Los mejores comentarios De verdad Estoy muy contento Muchachos Porque gracias a ustedes Es que este canal Sigue creciendo Bastante Muy contento Por esas visualizaciones Por eso me gusta Que le han dado Mis videos Y nos vamos Con Lazio Versus Roma Muchachos Solamente son 9 jugadores Tenemos 2, 4, 5 objetivos Tenemos 6 días restantes Eso ya depende El día que tú Hagas este video Hagas estas marquesinas Perdón Un pack de oro Nos van a dar Un pack de oro Vamos a ver Que jugadores especiales Nos van a dar En ese pack de oro Bueno Vamos a mostrar Los nombres Para que ustedes Tengan en cuenta Donde ubicarlos Muchachos Tenemos un portero De Italia Antonio Mirante Y fue comprado Por 900 monedas Vámonos con DFD Tim Boxtron Y fue comprado Por 200 monedas Estos defensas Bueno Estos defensas Centrales Están bloqueados No sé FIFA los puso Como bloqueados Xiao Hekin Y fue comprado Por 350 monedas Vámonos Con otro jugador De Suecia Zenis Kosika Y fue comprado Por 200 monedas Les cuento Muchachos Este desafío Me costó Solo 3,400 monedas La verdad Está muy económico Muy barato Alberto Grassi 600 moneditas Vámonos con Rolando Madragora 600 monedas Vámonos con Un jugador De República China Bueno De China Wang Wei 200 moneditas Otro jugador De China Gaudi Gaudi 200 monedas Y el último Tan Tiancheng 200 monedas Esos nombres Son muy raros Ciertos muchachos Son demasiado Raros Esos nombres Un acostumbrado Pepito Juan Carlos Diana Marcela Pero esos nombres Bueno muchachos Ya tenemos packs Ya estoy que me abro packs En serio que sí Bueno nos vamos con Tottenham O Sports Versus Arsenal Vamos a ver Cómo nos va Con este desafío Para este desafío La verdad Me costó Solo 6,450 Monedas Está muy barato Y la misma dinámica Muchachos Son solo 9 jugadores En la plantilla No se necesita Lealtad Ni posición Tenemos 2, 4, 5 objetivos Y 6 días restantes Y nos van a dar Un pack de jugadores De oro prime Pequeño Vamos a ver Vamos a ver Recuerden que en la descripción Voy a dejar los nombres De los jugadores Muchachos No se le olviden No olviden Que en la descripción Voy a dejar los nombres Mateus Para los que ya han visto Mis videos Ya saben Ya saben Cómo es la dinámica De partidos De primera línea Mateus Lima Magalges Y fue comprado Por 850 monedas De Brasil Un saludo A los brasileiros Marcelo Augusto Ferreira Teixeira Y fue comprado Por 600 moneditas Diego Carlos Santos Silva Es un propietario Pero le pongo 500 monedas Muchachos No vale más Marcelo Dos Santos Ferreira 500 monedas De Gales Ben Davies Y fue comprado Por 950 monedas Vamos con otro Blasileiro Gabriel Apple Pires Y fue comprado Por 500 monedas De Portugal Ricardo Sousa Esgallo 700 monedas Vámonos con este jugador De Inglaterra Daddy Welbeck 1400 moneditas Y nos vamos con el último Que es Un venezolano Si señores Un saludo muy especial A los venezolanos Espero que ese país Se arregle Lo más rápido posible Muchachos Porque La verdad Venezuela está 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 difícil Venezuela está complicado Pero un saludo Muy especial A todos esos venezolanos Y que Luchen con toda Parceros Que yo sé que Las cosas se van a mejorar Más adelante O ahorita No sé Pero se van a mejorar Yo sé Yo lo sé Salomón Rondón Y fue comprado Por 950 monedas Vamos a ver esta plantilla Ya muchachos Vamos a enviar esto Ya porque Quiero abrir sobres Quiero mostrar los comentarios También Hay muchos comentarios La verdad No los voy a nombrar Todos Solamente escogí unos De partidos de primera línea Siempre creo que Escojo todos Pero hay otros comentarios De otros videos Pero pues la verdad No Bueno la verdad No 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 los Tengo muy en cuenta Bueno Vámonos con este otro desafío Les cuento que Para este desafío Si señores Para este desafío Sheffield Versus Sheffield Sheffield web Versus Sheffield Me costó 5400 monedas La verdad Está muy barata A mi la verdad Me parece muy barata 5400 Caras En FIFA 2018 FIFA 2018 Costaban Casi 10 mil 15 mil monedas Todavía no ha salido La primera marquesina Con plantillas A ese precio La verdad Están muy baratas Yo sé que la pueden conseguir Más económica Muchachos 2, 4 o 5 objetivos Tenemos 6 días restantes Nos van a dar Un pack de plata premios No vamos No nos van a dar La gran cosa Ya lo sabemos Vámonos con nuestro portero Gregor Sandomiscri Y fue comprado Por 250 monedas Vámonos con Yacine Meria 300 moneditas Vámonos con Mateus Witeska 400 moneditas Damien Perkis 300 monedas Vamos con Marcy Debrowski 500 moneditas Un defensa izquierdo Haik Haik Bitwell 400 monedas Vámonos con Ben Waldbrum 700 monedas Otro jugador De Gales Joey Allen 600 monedas Nos vamos con Jonathan Williams 600 moneditas 600 moneditas Y nos vamos Y nos vamos Con los dos últimos Que son Delanteros Si señores De bronce especial Alex Samuel Y fue comprado Por 200 moneditas Y nos vamos con El último de Gales Chet Evans Y fue comprado Por 200 monedas Les cuento Que este desafío Me costó 5400 monedas La verdad Está muy barato A mí Me parece muy barato Y yo sé que el mercado Va a bajar Entre más tiempo Va a bajar más A mí se me hace No sé a ustedes muchachos Pero a mí Bueno muchachos Como siempre Excelente Partidos de primera línea De pollito Jason Completado Hemos trabajado Muy juiciosos Pero eso Ha sido gracias A ustedes muchachos De verdad Eso se lo agradezco Es a ustedes Porque ustedes Han sido mi familia Ustedes son los que Me han ayudado Ustedes son los que Le han dado me gusta A estos videos Han hecho muchísimos Comentarios Y gracias a ello Muchachos Es que llego a mi casa Y me pongo A grabar juiciosito Partidos de primera línea Y bueno Próximamente Vamos a Estoy cuadrando Para mirar A ver si hago Algunos directos Me han pedido Bastante El tema En directo Entonces Vamos a ver Si hacemos Bueno primero Vamos a reclamar División de rivales Si señores Ay división de rivales Excelente Les cuento Que he jugado Algunos partidos Pero no Hay mucha gente Que juega muy bien Tengo que mejorar Bastante Yo sé que muchos De ustedes Bueno división de rivales Completado No jugué tantos partidos La verdad No me quedó Tanto tiempo 27 mil monedas Son muchísimas monedas Me sirven De verdad Me sirven bastante Y bueno Vámonos ahora Si Vámonos a abrir Ya Creo que acá Tengo algo No sé Objetivos Algún objetivo Que hice Por haber comprado Un porterito Bueno Si el monedita Sirven bastante Vamos a enviar Esto al club Si señores Vamos a ver Esto al club Y Nos vamos Con los premios Si señores Vámonos con los premios Pero muchachos Antes de todo Vamos a mostrar Algunos comentarios Lo vamos a mostrar Así como de rapidez Pero primero Voy a abrir este sobre Voy a abrir este sobre De plata Que no es la gran cosa Nos lo dieron Por haber hecho Creo que el desafío Entonces No lo vamos a mirar Ya sabemos Que no vamos a esperar Nada De todos modos Estos jugadores Los podemos vender Salen a veces costosos Bueno Vamos con los comentarios Muchachos Lo que a nosotros nos gusta Abrir sobres Y comentarios Bueno Tenemos a Nikizo Dice Muchas gracias Me salió Busquets Excelente De verdad Te felicito Y espero que lo disfrutes Vámonos con Roberto Zavala Dice Gracias bro Me salió Canté Y Coutinho No hermano Te felicito Canté Estoy que me compro Canté Pero vale muchísimo Vale casi 450 mil monedas No Y ustedes Miren Si ustedes ven mis monedas Estoy más pelado Que la colita del niño Dios En serio Bueno Vámonos con Joaquín Ledesma Dice Gracias por este SBC Me salió Potwa No hermano Te felicito Espero que de verdad Lo disfrutes No sé cuánto valdrá No sé cuánto valdrá Potwa Bueno Cualquier cosa me hacen Un comentario ahí De cuánto vale Y bueno Vámonos a abrir ya Este sobre Muchachos Un pack de oro Son 12 artículos De oro Que incluye Jugadores Y consumibles No ¿Por qué me pasa Esto a mí? En serio La semana pasada Me volvió a pasar Yo no sé Algo está pasando Con mi internet Pero bueno Menos mal que fueron Marquesinas Me hubiera Desesperado En serio Me hubiera quitado Los pelos Si hubiera sido Por ahí algún partido Y por ahí ganando No Definitivamente Y siempre La semana pasada Me pasó eso O no muchachos No Qué pereza eso Pero bueno Menos mal que se fue El internet ahorita Y no en un partido Porque eso sí Duele Bueno Tenemos a Messi Ojalá no salga El equipo de la semana Tenemos a Messi Sería genial Que me saliera Tenemos a Bueno Tenemos hartos jugadores Bueno Estoy que me abro sobres Muchachos En serio Estoy que me abro sobres Yo creo que esa caída De internet Va a ser algo bueno Lo presiento Creo que es una señal Una señal De que me va a salir Algo bueno Bueno El primer sobre Mali De media 79 Medio izquierda Ay bueno Vamos a ver Ay contratos Bueno contratos Tengo muchos Mali Ya lo tengo repetido Mali Mali Qué pasa Mali Chamo Vamos a listar estos Sí señores Vamos a A listar 350 monedas Para que se lo lleven Y nos vamos Con otros Vamos con otros Dos comentarios Sí Vamos con otros Dos comentarios Vámonos con Dice KMK Sevilla Dice Saludos Panas Desde Sevilla Por el hablado Me imagino Que eres de Colombia Claro que sí Mi pana No mentira Sí Sí soy colombiano De pura cepa De verdad Muchísimas gracias Por tu comentario Parcero Un saludo muy especial Desde acá De Colombia Para ti Para tu familia Y de verdad Gracias Gracias por el comentario Vámonos con Alan López Dice Suscriptor nuevo Sigue así Los estás haciendo Muy bien Chaval Me has servido De gran ayuda Alan López De verdad Lo hago Con todo corazón Lo hago De verdad Me gusta Colaborarles A todos ustedes Con estos SBC Partidos de primera línea Y pues A tratar de hacer Lo que más pueda SBC Y que chévere Parcero Muchas gracias Por ese comentario La verdad Me gustó bastante Porque son cosas Que lo animan A uno A seguir trabajando Y bueno Vámonos a abrir Este pack Muchachos Vamos a ver Ya le oprimí Ya Ya le oprimí Ya le oprimí Vamos a ver Que va a salir Vamos a ver No Ay Que pasó Es un DFC M81 Sane Ay Bueno No salieron pantallas No salió Pero yo presiento Que me va a salir Algo bueno No sé muchachos Yo la verdad Lo presiento Vamos a enlistar Este jugador Vamos a ponerle 800 monedas Para que se lo lleven Muchachos Para que se lleven A Sane Por 800 moneditas La verdad Muy barato Económico Bueno Vámonos con Más comentarios Muchachos De Bautista Buzo Dice Muy bien Muy bien Video Sigue así Desde Argentina Che boludo Es un argentino Bautista Buzo Muchas gracias Parcero De verdad Gracias por esos comentarios Por esos me gusta Que le han dado A mis videos Esto me anima Muchísimo A seguir trabajando En serio Que si Bueno Vámonos con Otro comentario Y paramos hasta ahí Abrimos otro sobre Gabriel Buzo Porque soy Que me abro sobre En serio Gabriel Bustos Ormeño Dice Amigo Gracias por tus saludos A Chile Y gracias por las soluciones Muchísimas gracias a ti Vuelvo y lo repito Un saludo Un saludo a todos los chilenos Argentinos Canadienses Venezolanos Bolivia Un saludo Para toda la gente De Bolivia De Argentina De España Tenemos Mucha gente de España Tenemos De verdad Muchas gracias Gabriel Muchas gracias por tu comentario Y un saludo muy especial Vámonos a abrir ya Sobre Se fue esta vaina Un pack de oro Un pack de oro Vamos a ver Vamos a ver que va a salir Vamos a ver que va a salir Vamos Vamos amigo Vamos Vamos Mierda MCD De media 79 Fernando De Brasil Bueno Los brasileiros También un saludo A los brasileiros Contraticos Venga A ver que más salió Por ahí A veces salen Condiciones Me sirven bastante Y Este uniforme está bonito Me gustó Me gustó Vamos a enlistar Lléveselo en 150 Muchachos Lléveselo en 150 Y Nos vamos con los últimos Dos comentarios De Michael Chaín Dice Pollito eres un crack Papá Gracias totales bro Michael Muchas gracias Tú como siempre Pendiente de mi canal Siempre haces comentarios En el próximo video Bueno En los próximos Yo creo que voy Cuando hagan el directo Espero que estés muy pendiente Te voy a saludar De verdad Muchísimas gracias Michael Por esos saludos Por esos ánimo Porque pues la verdad Esto requiere mucho trabajo Dedicación Y Tiempo Y eso es lo que muchos No tenemos a veces Pero Trato de hacer lo posible Y sacar Y sacar El tiempo posible Para eso Muchachos Vámonos con Alejandro Alejandro Oro Dice Muchas gracias por el SBC De nada Parcero De verdad lo hago Con mucho gusto Y Espero que lo disfrute Espero que sigas viendo mis videos Y gracias Parceros Muchísimas gracias A todos mis suscriptores Que escribieron Y nos vamos a abrir El otro pack Vamos a abrir el otro pack No mentiras muchachos De verdad Muchas gracias Muchas gracias Por esos comentarios Y Se jugaron pantallas Vamos a ver que sale Ojalá salga un caminante Bueno DFC del Real Madrid 83 Nacho Fernández No salió caminante Pero Ni modos Que podemos hacer No salió Caminante Mierda Yo ya esperaba Un caminante En serio Vamos a mirar Cuanto vale Le pongo por ahí 1500 monedas No le pongo más Ya vi 2000 2800 Por ahí estoy viendo 2800 No baja de 2800 2800 2800 monedas Gabriel Nivel de batería Ay marica Hasta que se descarga Este control También Definitivamente Empecé con el pie izquierdo En mi En mi grabación De este video De pollitos Jason Marquesinas Vamos a enlistar Muchachos 650 Llévenselo Por 650 Barato 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 Este man Bueno muchachos Como en ese partido Del Barça Real Madrid Ahorita el sábado Cuanto le ponen Será que el Barça Le gana Al Real otra vez No se No se No creo Yo creo que el Real Se va a desquitar Este fin de semana Yo lo pienso Yo creo que si Y se fue Se fue Se fue Se fue Vamos Vamos Mucha energía Vamos Vamos Que apretadera De nalga En serio Que estos Estos pack Lo hacen apretar Nalga a uno Porque uno no sabe Que va a salir En serio Uno no sabe Si va a salir algo bueno Si va a salir Aunque hoy siempre Sale algo malo Bueno no siempre A veces me sale algo bueno Eh Bueno me sale Salió este repetido Lléveselo No 300 Está muy barato Eh 450 Vemoslo en 450 Y nos vamos a abrir El último pack Muchachos De verdad Muy contento Muy agradecido Con todos ustedes Espero que Espero Seguir trabajando Muy juicioso No olviden apoyarme Con un me gusta Este video Con cualquier comentario Para mostrarlo En la próxima semana Y nos vamos Con pack de contratos Variados Creo que no nos van a dar Incluye cuatro contratos Variados Hasta aquí nos llegó La dicha Ya Eso era todo No mentiras Muchachos De verdad Muchísimas gracias Por haber visto este video Espero que lo disfruten Espero que les haya gustado Les haya servido Bastante Muchísima suerte Con esos sobres Con esos packs Ojalá les salga Algo muy bueno Un mes Y un jugador De la semana Porque eso Eso es lo que yo espero Con mis suscriptores Y las personas Que están viendo este video Y espero Que les haya servido Y les haya funcionado Muchachos Y recuerden Que en nuestro canal De pollito Jason No se trabaja Pero se goza Chao parceros Cuídense mucho Y mucha suerte Con esos sobres Chao 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 Gracias por ver el video.